Hola mi gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bachata. Si todavía no lo han hecho por favor suscríbanse a mi canal y compartan ese vídeo con sus amigos. En el año 2013 tuve el gran honor de entrevistar a uno de los pioneros de la bachata moderna, el señor Blas Durán. Hoy conocerán un poco acerca de sus inicios, sus influencias musicales y su trayectoria musical. Y ahora, hablemos de bachata. No, yo siempre, desde chiquito, yo creo que desde que nací, yo componía, porque mi papá era un poeta, y componía una décima bonitísima. Y yo salía a él desde los cinco años, ya yo cantaba. Trabajaba machete también. Yo creo que esa, mi papá fue la inspiración. Yo cantaba en los campos, en los domingos, en bautismo. Ya estaba bautizando a algún niñito, ahí estaba yo cantando. Yo creo que lo mío fue una cosa, una bendición de Dios, porque yo no tenía ninguna influencia. Éramos pobres, de un campo muy atrasado, de un campo de Nagua. Se llama La Colmena. Lo que yo trabajaba era mucho machete, tumbaba mucho cacao. Y de ahí, cuando me hice, tenía 15 años, 16 años, me fui a Nagua. Y de ahí adelante, la gente me empezó a ver cantando. Y yo cantando cada rato, aquí y allí. Y ahí empecé con el combo Candela de Nagua también, a grabar un disco que se llama Honorina. Ahí para acá comencé a cantar, pero la bachata era un ritmo que la gente se herrería de ella. Por eso yo, en un tiempo, grababa con bachata y con orquesta, con Aníbal Bravo. Grabamos el chucuchá. Y entonces, por eso, porque Anthony Griego me puso el toro, porque me la buscaba con orquesta y con guitarra. Y había un programa de televisión que se llamaba Fieta, en Teleantilla. Anthony Griego era locutor, presentador. Y me presentaba con el toro, el hombre que se la busca como el toro. Y de ahí en adelante, seguí grabando muchísimos discos que se pegaron, clavelitos. Una base de discos que se pegaban, pero se pegaban, se quedaban en la billonera, en la barra y en los campos. Y la gente se reía, decía que esa era música de guardia. Mira a este bachatero, tocando música de guardia. Cuando tú te enamorabas y sabían que tú eras bachatero, te sacaban los pies de una vez. Porque nadie quería saber de esa música. Por eso fue que yo, en el 85, grabé un disco que se llama El Huevero. Todos los días por la mañana, cuando le doy desayuno. Todos los días por la mañana, cuando le doy desayuno. Quieres que le busquen huevo y que se lo den bien duro. Quieres que le busquen huevo y que se lo den bien duro. Digo, yo, pero el doble sentido gusta en bachata. Entonces, digo, déjame inventar. Inventé un CD, un 45, que era cuando eso era 45, Elon Plates. Decía, mujeres hembras, aquí le traigo un consejo. Y se pegó la bachata, se pegaron los 10 temas. El Total, el Gago Plebe, el Muñeco. Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste, abusadora. Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste, abusadora. Qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste, qué bien lo hiciste, abusadora. Se pegaron los 10 temas. Y ahí empezó la bachata a sonar en el malecón. Digo, oh. Y se pegó en Nueva York. A poquito de rato estaba José Tejeda, que era, que hacía los festivales de merengue en Nueva York. Entonces, empezó a llamarme y viajé a muchísimos países. Pegué la bachata. El primero que pegó la bachata con guitarra eléctrica, le cambié la guitarra, le puse una guitarra eléctrica, le quité la maraca, le puse guira. Y vine con un ritmo diferente y con refranes. Fuera de ancho, que llegó el estrecho. Y la gente le gustó, se reía. Muchos criticaban, pero pegué la bachata en toda parte. Los boleros yo lo hacía con letras chéveres, bonitas. Pero los merengues le metía doble sentido. La arepa. Antes de pegar la bachata con doble sentido. Ya yo estaba pegado en la barra, en los campos, en los barrios. Las mujeres libres. Decían que esa música era de mujeres libres. Entonces ya yo me presentaba por muchísimos sitios en la parada Don Billy de Villamella, en la matica de la carretera Sánchez, en la mecedora que estaba frente a Teleantilla. Presentaba los viernes, los sábados y los domingos. En esos tres sitios. Y entonces nosotros grabábamos el disco y vendíamos los discos y hacíamos más dinero así. Y fue difícil porque aquí había una emisora Radio Guarachita que ponía los discos de bachata, pero los discos que grababan con ella, con él, con el dueño de la Guarachita. Los que no grabábamos con Guarachita no nos ponían. Yo pegaba vendiendo los discos y llevando la barra. Yo mismo, si era que pegábamos. Y cuando yo tocaba un baile en 15 mil pesos, solo ponían hasta en el periódico. Era una cosa de otro mundo. Me recuerdo que en esos tiempos, Feli Peña me decía, vamos a grabar un programa, Noticiario Desinformativo. Y yo digo, no hombre, yo no sé nada de comedia. Pero ven, yo me encargo de eso. Yo era el que hacía el papel, que leía los anuncios. Noticiario Desinformativo, no te come esa bichuela con dulce. Recuérdate que tú no duermes solo, infanate. Noticiario Desinformativo, dando premio. Si quiere ganarse un premio, solo tiene que darle un cocotazo a un coronel y ya está concursando. Y así fue, se pegó el programa también. Eso me dio una altura terrible. Yo pensé que yo iba a llegar, sí. Porque yo tenía la aspiración. Yo tenía la aspiración y caminando con Dios siempre, porque yo siempre tenía a Dios. Es que todo va a pasar. Según el tiempo va pasando. La cosa va cambiando. Hay que adaptarse a la sociedad, cómo se está manteniendo. Pero yo creo que nosotros estamos arreglando tanto la cosa, que yo creo que vamos a dañar la música. Porque ya el merengue también, yo creo que lo han dañado. No es que uno no quiere que ellos canten dembó, pero que ya la juventud y los niños y las niñas nada más piensan en el dembó, no piensan en el merengue, que es nuestra música autóctono. Por ejemplo, Johnny Ventura, Infrido Valga, Bonnie Cepeda, Los Rosarios, todos deben volver para atrás y empezar a hacer merengue bien bonito, pero con el estilo diferente. No se puede, no puede desmayar, no se puede desmayar uno, hay que seguir para adelante. Porque si nos enfriamos y se lo dejamos todo a los que tocan reggaetón y dembó, va a desaparecer el merengue y la bachata. También a los muchachos le han dado un sonido diferente. Romeo, Santo, Prince Roll, le han dado un sonido diferente. Pero nosotros no podemos quedarnos atrás, Luis Segura, Calderón, Blas Durán, Ramón Cordero, Edilio Paredes y muchísimas más. Tenemos que seguir grabando. Aunque le pongamos otro instrumento, pero seguir haciendo la bachata parecida a la que hacíamos antes. Pero ya eso yo lo había inventado, porque yo no puse sasafones, pero puse un trombón, una guitarra eléctrica y piano. ¿Quién fue primero en un side guida? Yo fui que le quité la maraca y le puse guira. ¿Y por qué fue eso? Porque la maraca no se oían, casi mentira y para hacer un merengue no 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 una fiesta se oía no se oía ajustado mientras que una guira se oía bien más ajustado se oía entonces por eso yo dije yo voy a ponerle guira y voy a quitar la maraca no como va a ser la digo sí y triunfó triunfé gracias a dios la gente pensaba que era así no yo es un hombre serio lo que pasa que para el trabajo no soy serio diciendo que sea trabajo que no está robando ni matando ni con mala fe ni con y con odio yo lo hacía porque había que conseguir yo llegué desde muy lejos de un campo atrasadísimo yo quería superarme hasta que me superé aunque fuera así con un poco de doble sentido a los merengues pero triunfé y conseguí para vivir bachata la bachata es habla de cabarese la bachata de campo por eso se llama bachata una bachata es una un grupo gente tocando aquí otro tocando allí y bebiendo aquí es una bachata ya ya lo hice segura que grabó primero que yo y calderón ya habían pegado a la bachata y rapelita encarnación y final de ti ya habían ya habían pegado la bachata y después surgimos nosotros habla durán lo luis valga anthony santos raulín y muchísimos más después porque yo vinieron después de la bachata estaba regada pegada porque yo vinieron a venir con bachata rosa cuando yo estaba pegado que dije que que me gustaría grabar con juan luis yo quiero que juan luis grabé una bachata con bla durán para que tú veas que vamos a vender millones y el mundito final le hice una entrevista mal luis y le digo que sí yo grabo con bla durán todo depende del tema que me presente muy buena hablando de bachata bla durán dice que no descansa bueno tenemos que hacer algo ya yo le di y a pesar de la crítica que se le hace al pobre durán yo creo que tiene muchísimos aportes claro que sí tiene y déjame decirte el merengue bachata tiene un muy muy buen ritmo pero ese ritmo se puede trabajar y se puede hacer muy buen trabajo con él bueno te va a caer atrás yo respeto muchísimo el trabajo de todo el mundo y el día me lo pensaba nadie sabe si hacemos un buen trabajo yo siempre he sido sencillo humilde todo el tiempo todo el tiempo porque yo tenía escrito tengo escrito en mi corazón y antes lo tenía también ahora lo tengo más pero antes yo vivía con cristo en mi corazón y el que tiene escrito en el corazón no hace maldad yo compongo yo tengo un disco evangélico que un cd evangélico que lo compuse yo también que creo que está bonito que hoy yo soy cristiano la gracia de dios y los invito a esos otros artistas a todos a todos que busquen a cristo ahí no hay problema con jesucristo que no va a tener problemas nunca lo que escrito le borra todas esas cosas y todas esas cosas malas que usted pueda conseguir así es que los invito a que busquen a cristo y digan como yo gloria a dios gloria a dios gloria a dios que bien lo hiciste que bien lo hiciste abusadora que bien lo hiciste que bien lo hiciste que bien lo hiciste abusadora que bien lo hiciste yo te hallé sin condición que bien lo hiciste Gracias.